Es muy placentero porque además no vamos a ser vanidosos y decir que esto es únicamente nuestro esfuerzo. Es ser consecuentes durante 30 años, mantener el grupo unido, que también es muy importante. Que los grupos se mantengan unidos y trabajen así, con un esfuerzo común, sin mayores dificultades, es una cosa muy importante. Y a pesar de que dicen que las mujeres no nos entendemos, no es cierto porque en muchas comisiones de caballeros se rompen pronto las sociedades. Y nosotros hace 30, va a ser 40 años el año próximo, que no están todos los que comenzaron presentes, porque bueno, la vida no es eterna. Pero está todavía Aurora, está Tucci, que ambas tienen 90 años. Y después muchas que se han ido incorporando ahora. Y todos tenemos, en fin, nos ponemos de acuerdo y por ahí tendremos algunas opiniones divergentes, pero siempre llegamos a un acuerdo y a trabajar con entusiasmo. En tiempos difíciles, porque no es fácil el tema de las rosas. Nosotros no vivimos en un clima propicio para los jardines. Ahora tenemos dos o tres años, que bueno, que las primaveras han sido lluviosas, los otoños han sido lindos, pero hemos tenido años que se nos ha destruido la mitad de lo que teníamos en el jardín. Y al año siguiente tuvimos que salir de nuevo a buscar plantitas para volverlo a armar. No es fácil, había años que llegábamos acá y las rosas no estaban porque las había roto el viento o porque era mucha sequía o en fin. O sea que la experiencia es muy valiosa, digo yo. Es muy valiosa y nos hace felices, nos hace felices. Porque como dice este cartelito que tenemos acá... Vamos a mostrarlo en la cámara. ¿Ves? Sé jardinero. Sé jardinero.